No hacen dietas, no son atléticos, son cero fitness, solo son tres cuarentones que cambiaron algunos malos hábitos. Ahora dicen que son ex sedentarios. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué pasó con ese ánimo, señoras y señores? Pues es que es fin de temporada, caray, como pudieron checar por ahí la promoción de este programa. Comenzamos un 22 de febrero y pues un 26 de septiembre estamos terminando la primera temporada. Realmente no estamos tristes, ¿no? Creo que es el momento justo de hacer algunos cambios. Todos los cambios son buenos y pues hoy termina esta primera temporada. Mi compadre ya trae hasta el pañuelo limpiándose el mocasina, todo lo que da. Pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tener una charla muy agradable ahora aquí entre nosotros mismos en este maravilloso cuartel general. Mi querido Flavio Noleif, ¿cómo andas? Muy bien, bien y de buenas, como cada lunes. Y notes que los lunes yo no ando como muy de buenas, nunca tengo ganas de ir a trabajar. Pero aquí a Sedentarios, por supuesto que sí. Siempre se antoja. Con las mismas ganas de siempre y más hoy porque, digo, no más hoy o menos que otras veces, pero hoy es especial porque nos vamos por un ratito. Así es. Esperemos que así sea, por un ratito hacer algunos retiros espirituales para buscar la musa perdida y ver con qué nuevas ideas podemos regresar en una temporada número 2. Sí, señor. Alex, ¿cómo estás? Hola, chavos. Pues muy bien. Aquí un poquito tristón. Déjame botar la cámara aquí del Instagram para que me puedan ver. Ah, estás. Un poco constipado. Constipado. ¿Estás consternado o constipado? Constipado. Oye, fíjate que ya lo decía Luis Fernando que me fui de juerga sexedentaria el sábado y me resfrié un poquito. Está bien, no hay nada problema. ¿Qué dijo? El lunes como nos vamos a despedir, hoy me deschongo. Sí, cara, chulada. Me porto mal y no hago ejercicio. Pero bien, listos para que va la temporada número 1 de Excedentarios. Ahora sigue, pues lo que siga, ¿no? Sí. ¿Qué sigue, Jenny C? Se presume que es a la 2. Se presume que después de la 1 va a la 2, exactamente. Exactamente. Yo creo que lo que vamos a hacer el día de hoy es platicar un poquito de, sobre todo con la gente que nos sigue, que siempre nos ha estado ahí haciendo el favor de conectarse siempre a nuestro canal de YouTube en youtube.com diagonal C diagonal Excedentarios y siempre viéndonos, acompañándonos en cada uno de los temas que hemos tenido aquí para todos ustedes y al día de hoy vamos a hacer como un recuento, pero también me gustaría invitar a la gente, sobre todo aquellos que se sintieron un poquito inspirados y dejaron ese maldito sedentarismo. Así es, fíjate que ese es un punto bien importante y lo platicábamos, lo comentaste por la tardecita cuando decíamos, pues qué onda, qué hacemos en este último episodio y en efecto lo comentaste atinadamente con una persona, con una persona que nos vio durante esta primera temporada y que haya dicho, hey, eso me latió, yo la verdad me la pasaba de flojonazo, cero actividad y con una persona que le cambiamos un poquito ese chip, que le cambiamos ese chip, creo que nos damos por bien servidos, hay ejemplos claros incluso dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras familias, incluso tú mismo Leif, comentabas también al inicio del programa, pues que andabas como que en la lela así de, ay, qué huevo, vamos, dijiste, va para arriba. Pero pues qué chiste eso de correr, pues está como que de flojera y realmente es lo que me, lo que me atrapó después de jubilarme de la bicicleta. Pues sí, 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 pero reiteramos este, queremos esto en este, en este show y sé que vienen cosas también muy padres porque hay que, hay que charlar nuevamente con todos estos invitados que, que, que amablemente han accedido a venir, eh, ahorita, como dijera Café Tacuba, aprovechense de mí, pues de nosotros, porque después vamos a cobrar, ya no va a ser gratis. Ah, sí, no, las inscripciones van a costar un bar, o. Sí, ya que quiera venir una tienda, oye, espérame, espérame, ahí te va, ahí te va de a cuánto, ¿no? Ahí te va la tarifa. Exacto. Oye, pues yo tengo que frego, no están las pelleras, que las pongo aquí en el Instagram, que bonito, YouTube, nada más, si saben, es más una apuesta, si el público nos adivina quién es quién, quién es Alex, quién es Luis Fernando y quién es Flaviano, este, le vamos a dar una playera. Te le regalamos una. Al que primero nos conteste. De manera. De manera perfecta. Acertada. A ver, aquí está. Fíjate que a cuadro estás tapando al tipo de en medio, con el micrófono está tapando. Ahí está, es cierto. Ahí está, ahí está. Y acá, y acá, y acá el micrófono pasaba, pasaba la tapa. Te pasaba la tapa. No, no, no está tan complicado, pero a la vez sí está, ya. A ver. Tiene su chiste. Esta barba de quién es, esta otra de quién es. Y esos pelillos de quién son. Es una fácil, no. Por el color de la cara, ¿no? El color de la cara, sí, está muy, está muy evidente. Debo decirles que esa playera nació no haciendo ejercicios, sino echando copas. Echando trago, echando cervecita. En un viernes. Sí, hombre. ¿Cómo fue la historia de esta playera? De esta imagen. Sí. Pues, estábamos en un lugar que nos gusta mucho, que es un lugar donde tocan música rock. Uno de dos lugares que solemos visitar, echar traguito o coqueto. Así es. Pero, estábamos en la versión fresa, ¿no? Estábamos en el York. Sí. Y echando, pues, ahí bebiditas. Y estábamos decidiendo qué set poner para un programa. Ajá. Con un, este... Ah, pues, justamente este que tenemos aquí. Ah, no, 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 no. Era de un gimnasio. Era de un gimnasio, así es. Era de un gimnasio. Para decidir, este, el programa, cómo se vería ese set. Así es. Y les dijo, pues, así nos vamos a ver. Mira, ya hizo unos garabatillos con el screenshot y con el pincel del dedo. Literal. Rápido, se hizo unos dibujillos y dije, oye, ¿no dibujas mal? ¿Dibujas bien? Por ejemplo, dibujas horrible. Hay que inmortalizarle en una playera. Literal, mira nada. De mil meses después, ahí está. El creativo experto da Vinci. Ahí está, ¿no? Son tal. Literal, como comenta Flaviano, fue así con el dedo. De por sí tengo un dedo un poco exótico. Cóncavo. Entonces, imagínate hacer los lentecitos con el dedo, así en la pantalla. No, 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 no. Es cualquier cosa. Entonces, bueno, a Flaviano se le ocurrió inmortalizarla y quedó una hermosísima playera. Excedentaria. No, mira, hasta los lentecitos. Estos no los hice yo. Estos ya los hizo hoy Flaviano. Así es como se ven tres tipos después de tres cervezas. Ay, caray. Todos borrositos. Y ya cada vez pegan más, ¿eh? Oigan, este, platicábamos también, de pronto la gente nos pregunta, bueno, ustedes, ¿qué onda? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué han hecho en esta parte del deporte o de la actividad física? To get funny. Este, pues, sí. Y, por ejemplo, sería padre, igual y entre nosotros, ¿no? Así como que ahora la entrevista es entre nosotros mismos, ¿no? Sí, sí estaría suave. Este, este, ya está la gente por ahí reportándose en el chat. Ándale, ya están dando respuesta, ¿eh? Ah, sí, a ver, lee. Mi querido Roberto Montoya, mi compadre, dice, el primero, pero, ¿cuál sería? A ver, a ver, sería importante decir. Izquierda o derecha. Dice que el primero es Luis y luego en el centro Flaviano y luego Alex, pero, pero, ¿cuál, cuál, cuál? Sí, exacto. De acá para acá, compadre. A ver, nómbrales, ahí tú que estás ahorita a cuadro, digamos que ese es el uno. Este sería el uno, el que está abajo de Oz, ¿correcto? ¿Quién es el uno? ¿Quién es el uno? Abajo de Oz. ¿Quién es el de en medio? Abajo de Ta. ¿Y quién es el tres? Abajo de Sed. Ah, Sed, tengo Sed. Un Sed de la mala en lunes, no. ¿Será que fue esto? Ah, es macardica. Un macarillo. Una falta, ¿no? Yo sí estoy triste. Ah, mira, Garras, el pequeño Alex, ¿cómo estás? Gracias también, gran, gran seguidor del podcast. El fan número uno del podcast. Hay que tener que ser de la familia, bueno. Sí, claro. En este show. Laura Gallardo. Yo sí estoy triste, no me perdí. Un solo programa, muy buenos programas. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. También ella se mochó, se mochó, bien bonita con las tacitas oficiales de los exentarios. Personalizados. Y también le debemos el video del backpacking que nos llevó. Te llevó. Nos llevó. Te llevó. Y no has quitado el video. Por eso va a ser este cambio de temporada. Así es. Hacemos ese huequito y Flaviano y Luis Fernando se pueden editar el video. Reclámale, Laura Angélica. Aquí a mi compadre que nomás no lo edita. Jorge Serna, ¿cómo estás, bro? Saludos, amigos. Triste saber que termina esta primera temporada, pero con gusto de saber que se tiene el proyecto de una segunda. Desde luego que sí. Sí, los temas siempre fueron de gran interés. Los felicito. Muchas gracias. Ahí está, mira, justamente pone Laura. Me quedaron a deber el programa del campamento. Exacto. Es correcto. Pero pronto, pronto, pronto estará ese programa. Flaviano, cuéntanos de ti, tus inicios en esta parte de, como nos comentaba Raúl Hernández, de actividad física o deporte, o ambas, ¿no? Exacto. Actividad física, tus inicios, tus orígenes. Pues no, mira, mis orígenes van hasta de niño, porque hasta fui seleccionado estatal. Fuimos a México a competir a unas actividades bien raras, porque una de mis disciplinas era lanzamiento de pelota de béisbol. Ah, la canción. Sí, en vez de lanzamiento de bala, era lanzamiento de pelota de béisbol. Ok. También lanzamiento de jabalina. Muy padre. Relevo de 4% y este, y ya. Atletismo, pues. Sí, atletismo, básicamente. Sí. Esos fueron como mis inicios en el, en el, pues, digamos, deporte. Sí. Pero, pues, ya después lo olvidé. Ah, bueno, hice bicicleta, BMX, andaba ahí cuando se hacía el, estaba de moda el freestyle. Ah, le metías a eso, sí me acuerdo. Obviamente, me partí la madre varias veces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algunas veces, creo que hasta me desmayé ahí cayendo de, después de una rampa. Perdiste el conocimiento. Sí, con una bicicleta inadecuada para saltar, una mototrial de BMX. Sí, la recuerdo esa, ¿eh? Armábamos unas rampas en un terreno, en un campo, que hoy en día es un parque. Este, y hicimos de todo en ese, en ese campo. Fue campo de béisbol, fue campo de fútbol americano, de fútbol y también rampas. Cuando llovía, este... Nos íbamos a pescar. Pescar, ¿cómo se llama? Teppocates. 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 Bueno, una. Bueno, bueno. Una locura. Entonces, la bicicleta menos adecuada para saltar, porque todo el peso lo traes hacia atrás. Sí. Y hoy me ponía a rampear. Y obviamente, pues, siempre caía de espaldas. Por lógica. Venía Flaviano, ya sabes, a toda velocidad, compadre. Decíamos, ahí viene Flaviano, a la rampa. Y en cuanto toca la bicicleta, la rampa, la llanta delantera, se escuchó una canción. Así. Y Flaviano despega. De pronto lo perdimos de vista. Se nos perdió de vista. Y ya se escucha el típico. No, no, no. Como el coyote. Como el coyote de Correcaminos. Y así sobrevivió el desgraciado. Éramos de hule. Este, después, igual, seguí con la bicicleta, pero pasaron muchos años después para que yo hiciera ciclismo de montaña. Ahí fue donde ya me lo hice. Siempre fue de manera recreativa. Sí. Hasta que un día se me descompuso y costaba más caro repararla que comprarme un par de tenis y ponerme a correr. Híjole. Así fue más o menos mis ondas. Qué chulada, pero hasta la fecha no te has parado en la bici, ¿verdad? Bueno, sí una vez fuiste a la tomatina, me acuerdo del evento este de la feria. Sí, 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 he ido a rodar varias veces, obviamente, pero no con esa actitud que antes normalmente lo hacía. Y es que a mí, en lo personal, no me gustan los caminos anchos, no me gustan las distancias. La plancha, camino que está así. No me gusta la cadencia, me gusta el peligro, me gusta bajar. Sí, está loco. Me gusta la técnica, me gusta llegar hasta el final, hasta el fondo, sin haber bajado los pies al piso. Sí. Chulada. Pero pues. Yo creo que para mí fue de los programas más divertidos la parte de bici, bueno, es lo que a mí más me gusta también. Así es. Desde la bicicleta y disfrutamos mucho, incluso son los que más views y likes tenían en el programa, los de ciclismo, desde me acuerdo del Don Bici, ¿te acuerdas de Don Bici? Don Bici, personajazo, ¿eh? Tienes cuatro millones de reproducciones, increíble, cabrón, ¿eh? No lo mentes. Sí, 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 es muy extraño, padrísimo. Y luego creo que también los siguientes programas de ciclismo son los que más rato tenían, como que tenían muchos seguidores de ciclismo. Así es. Entre ellos, toda mi familia, ¿no? Sí, hay buena bandita dentro de nuestros grupos, de nuestros conocidos que, bueno, pues le dan al mountain bike, al ciclismo de montaña. Y por supuesto que pensando en todos ellos, pues le quisimos dar esta variante, ¿no? Brindar, como siempre lo hemos dicho, este abanico de posibilidades de deportes y de actividades que podemos pensar un día por qué diablos no practicar. De pronto, si nos late, nos podemos quedar también un ratillo y empezar a, un día me voy a la bicicleta, otro día me voy al CrossFit, otro día me voy a, nos falta el box. Fíjate que el box también es una disciplina muy interesante. Anótalo. Este, muy interesante y que hasta donde sé, que más calorías a lo bruto. A lo bestia. Pero ya invitaremos también a un especialista o una especialista. Por ahí hay unas fotos que salió el fin de semana, nos dio una boxeadora mujer que salió en un meme, se ve madridísima. Hay que ver a quien es Flaviano, como le va a ir, que es el excedentario que se usamos para pruebas. Soy el parquillo indias. Official. A ver, Marisela Muñoz, felicidades por esta primera temporada, muy buenos temas. Gracias, Marisela. Roberto Mondoya ya dice, de derecha a izquierda. A ver, échame. Derecha a izquierda. Es que no alcanzo, no sé cuál es el renglón, no lo veo. Aquí está, de derecha a izquierda. De derecha viene siendo, esta es mi derecha, esta es mi booby derecha, esta es mi izquierda. Entonces, ¿quién es la derecha? ¿Quién dice qué es la derecha? La derecha sería Luis. Luis. Híjole. Está fallando mi compadre Roberto Mondoya. Ya les dimos el 50% de la respuesta. A ver, y ven a hacerme gallardo. Yo quiero una playera. Hola, pequeñita bella. El primero es Luis Fernando. Híjole, también. El del centro es Alex. Y el de la derecha también es Alex. Qué raro. Tienes mi barbón aquí, seguramente estoy. Ya eliminaste a Flaviano, Jimena. Saúl Contrarias, ¿cómo andas? Saludos, mis estimados excedentarios. Muchas felicidades, amigos, por esta formidable primera temporada que nos vieron y que la segunda temporada sea mejor. Así serás. Así serás, mi querido Saúl. ¿Quién más está en el chat por ahí, mi querido Leif? Dice Leira Montiel Milonas. Me encanta este programa. Espero que la siguiente temporada volverme excedentaria. En la práctica. En la práctica. Son un perfecto ejemplo. Sí, es como, por ejemplo, cuando dicen, oye, ¿tú practicas deporte? No, nomás lo veo. Sí, es común. Exacto. De pronto mucha bandita nos llegaba a comentar eso, ¿no? Que no le entran, pero se les hacía entretenido el programa. Pero, de verdad, intentémoslo, lo llegamos a comentar desde, no necesariamente meterse a un gimnasio, no necesariamente irse a la bicicleta o comprarse una bicicleta o comprarse unos tenis super cross. Quemándose, quemando grasa, no, no, no. No necesariamente cualquier actividad, y vuelvo a mencionar a nuestro querido Raúl Hernández, super, super, super coach, con el cual tenemos también cosas pendientes por hacer. Este, cualquier actividad, cualquier actividad es buena, de verdad, desde, desde, en serio, desde estar en casa, desde agarrar a lo mejor la escoba y el trapeador, y ponerle ritmo, y ponerte así a tus, a los a costa, a quien quieras, y te pones a darle con ritmo, y yo como actor, fui pésimo. Te lo juro, ¿eh? Esa actividad te va a hacer sudar, sin darte cuenta ya estás haciendo actividad física, ¿correcto? Exacto, exacto. Y ahí también tenemos a José Ángel Mountain Bike, dice, hola excedentarios, soy nuevo aquí en el canal, ya estoy viendo sus videos, y muy buenos videos que hacen. Aquí pendiente siempre, desde San Francisco de los Romo, Aguascalientes. Wow, gracias José Ángel, bienvenido, de verdad, y este, sí, quédate pendiente, hay cosas muy, muy buenas las que vienen, y este, San Francisco de los Romo, muy, muy, muy bonito lugar. También ahí tenemos, este, grandes conocidos, que también le dan a esta onda del ciclismo de montaña, este, sé que se organizan también por ahí rodadas muy padres. O sea, sí, allá con toda la gente de Rincón, que tiene un montón de rutas por recorrer. Sí, que es donde están los serperos, ¿no? Ahí es donde están los serperos. Los serperos. Sí, 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 es como el equipo ícono de Rincón de Romos. Sí. Y hay de todo, hay caminos anchos, pero no son como los, como los aburridos de, de algunos lugares que nada más son planitos y pequeñas subiditas, sino son tremendas subidas. Sí, así es. O bajadas que agarras una velocidad tremenda. O caminos técnicos. No, hay de todo. Exacto. Vaya por Rincón, hay de todo. Como las bajadas que me gustan. Saludos a la gente de por allá. Dice, Aarón Castillo, primero Alex. Primero Alex. Flaviano. Pero, ¿de qué lado? Luis, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, pero ¿de qué? De nuestra izquierda o de la pantalla. Y, Iren, Iren, pónganos, arriba de os, ¿quién? Arriba de sed, ¿quién? Es que porque no sabemos así cuál es la izquierda y cuál es la derecha de ustedes. Sí, sí, digo, yo sé cuál es mi izquierda, pero a lo mejor ustedes, como nos ven en espejo, pues para no decirles que están mal, ¿verdad? O decirles ya que están bien. Tercel, Tercel. De antemano, muchas felicidades por primera temporada con temas de mucho interés e inspiración. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias, Tita! Mi querida y futura madrina. Es que ella es madrina, les comento. Ok. Es madrina de mi esposa Laura. Ajá. Es madrina de mi hijo Alexis. Es madrina de mi hija Jimena. Ok. Entonces dice que quiere amadrinarme. Ajá, también. En algo. Pues sí. Hay que... Pues que amadrine la temporada número dos. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Podría ser la madrina de la temporada dos. Y ahorita le mandamos el presupuesto de cuánto se ocupa, ¿no? Sí, sí. Barato, ¿eh? Sale barato. Baratus. Diría por ahí una... De derecha a izquierda. Híjole, ¿cuál es la derecha? La derecha... A ver, vamos a hacer el ejercicio. Estamos viéndonos en pantalla. Esta sería... Tu derecha. Mi derecha. Pero la derecha de pantalla... Esa es la misma. Tal cual. Bueno... No, esa es la izquierda, sí. Exacto, en pantalla. Sí, como... En pantalla. Entonces estamos hablando de que la derecha sería... A ver, regrésame. Regrésame. La derecha de Saúl, de la gente que nos ve, es esta, ¿cierto? Sí. Entonces está diciendo que primero Flaviano. No, imagínate. Tomar bol. Y luego Luis, este soy yo. Y luego Alex. No, pues no, tampoco. No se va a la playera, ¿eh? No se quiere ir a esta playera. No, no, no. Andan muy mal. Creo que no nos conocen. No nos conocen aún. Bueno, a ver, compadre, tú. Platícanos tu historial en la onda de la actividad física o del deporte. Oye, pues muy padre. Fíjate que a partir del programa que arrancamos... ¿Fue el año pasado? No, este mismo año. Este mismo año. Un febrero. Muy largo. No, hombre. Yo venía de una caída. Me cuento todos los programas. Y aquí aprendí cosas nuevas. Incluso encontré a mi... ¿Cómo se llama? A mi... No, 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 no. A mi terapeuta tampoco. ¿Cómo se llama? Kinesióloga. Tu kinesióloga. Y me alivió el hombro. Entonces aprendí cosas nuevas. Claro. También aprendí que hay más deportes de los que yo hacía, ¿no? Que son los ciclismo. Y a veces a veces. Entonces creo que cosas muy padres que vas aprendiendo porque me encantan esos podcasts. Porque vas aprendiendo cosas que no sabes. Con gente súper padre, importante, buena onda. Accidentes también vimos varios. Doctores que te comentan. Oye, estás a la fregacia, no te cuidas. Temas desde meditación. Me acuerdo. Ah, qué bonito. Sí voy a ir, sí voy a ir. No ha ido, pero sí voy a ir. Ya sé. En general, creo que muchas cosas padres. Yo creo que el deporte siempre es bueno y bienvenido para que lo hagan. Sí. Porque hay que bajar la barriga. Estar gordo no está in. Sin agra, Luis Fernando y Flaviano. Muchas gracias. Oink. Oink. Pero también, aparte, pues la vida se va muy rápido. Yo creo que aparte de ser un tema de verte bien o verte mejor, sentirte mejor. Porque creo que ese es el punto. Esa es la clave. No se trata de tratar de invitar a la gente a una cierta vanidad. Es más bien por salud. Claro. Es sentirse un poquito mejor. Porque nosotros, nosotros tres, ya vivimos la sensación del colesterol. Ya sentimos lo que es que se te adormezcan los brazos, los cachetes, que se te nuble la vista. Y todo por entrarle a la fritanga. Y no hacer nada de deporte. Entonces, esa también fue una de las razones por las que tratamos nosotros de meternos, no de lleno, no una onda fitness, ni de alto rendimiento. Por supuesto, porque ni tenemos el cuerpo para demostrarlo. No tenemos evidencia. Entonces, pero... Aunque aquí se vea que está la evidencia de los cuadritos que están los brazos. Exacto, los tienes tapados, los cuadritos de las conchitas. De bimbo. De este panecitos que te avientas. Pero, pero sí, por lo menos ya no caminamos tan torpemente. Ya no nos pesa cargar esta panza de aquí a la esquina. Subir las escaleras. Subir las escaleras. Mira, mira, programas tan, como llamarle, motivadores, tan llenos de eso, de motivación, de fuerza interior, de ganas, como el de nuestro querido Gerardo Montoya, que sufrió este derrame cerebral. Y que esa motivación, que para él fue tan importante, obviamente la familia, obviamente el futuro nacimiento de su primer pequeñín. Pero, este, como el ejercicio, ¿no? A raíz de esta rehabilitación, como el ejercicio, como el empezar a caminar, porque tuvo que aprender a caminar nuevamente y empezar a correr. Y así se llamó ese capítulo, ¿no? Básicamente fue eso, correr. Me salvó la vida. Me salvó la vida. Y como ese ejemplo, a lo mejor no tan drástico, pero sí en muchos casos, de que nos aplatanamos. Y recuérdenlo muy bien, músculo que no se usa, se atrofia. ¿Correcto? Entonces, si nos echamos de verdad a la cama, al sillón, cuando nos levantamos, todo se entume, todo rechina. Entonces, va por ahí. Vamos a meterle algo entre semana, algo de actividad, lo que quieran, ya se los hemos dicho. Y después, este, ¿qué puede pasar? Puras cosas buenas. Volvemos a lo mismo. Primero la salud, después podemos empezar a sentir o a notar ciertos cambios físicos. Totalmente. Qué rico. Que, por cierto, pero también la idea del deporte no es solamente tenerte fitness, sino al final del deporte, échate una chelita. Creo que es lo que estamos haciendo hoy. Sin exceso, claro. Sin exceso, claro. Bueno, a veces. A veces hace falta una desintoxicada completa. Pero también es parte del deporte. Digo, es un tema de paz mental, relajación, el deporte. Y al final, no se diga, se superexpone en sí hacer todo este rollo de la chelita buena onda. Y generamos buenas amistades, buenos amigos, buenos cuates. Queremos regresar a dar bici el siguiente día. Aunque sea la motivación a chela, no importa, güey. Pero vas al siguiente día a echarle la bici a la corrida, al camping, a lo que te dejes. Así es. Y bueno, una de las ideas principales de este programa es que, como decíamos al inicio, que por lo menos con uno que haya, que hayamos invitado a hacer ejercicio, que lo hayamos entusiasmado, influenciado, pues este, pues con eso nos damos por bien servidos. Y yo quiero aquí públicamente decirle a mi hija que esa fue una de las involucradas en este rollo. Pero, normalmente ella, pues nada más ahí viendo el celular, haciendo su tarea, ella es muy comprometida con la escuela. Sí. Pero, a raíz de que vio a Eli en el CrossFit, nuestra invitada, este, coach de CrossFit. Elizabeth. Le dio ganas de ir a practicarlo. ¡Qué padre! Y está ahí practicando CrossFit. Y yo decía, a mí se me hace que esta actividad no le va a gustar porque, pues es como muy ruda, ¿no? Así es. La actividad como tal, ¿no? Ahí está, bien metidasa. ¡Qué padrísimo! Y la felicito. Felicidades, Brenda. Felicidades de todo corazón. Y es que, ¿sabes qué? Lo comentó Eli, justamente en ese programa, que podría sonar muy intenso, muy rudo el CrossFit. Sí. Pero que es para todos, y es para cualquiera, incluso adultos mayores, incluso si traes alguna bronca, alguna lesión en espalda, rodillas, te adaptan tu entrenamiento. Entonces, esta parte del CrossFit, qué rico. Felicidades a Brenda, este, y a todas esas personas que dijeron, oh, me latió y le voy a entrar de pronto a practicar esta disciplina. A ver, ¿qué onda? Este, sigue por ahí, Saúl Contreras, de derecha a izquierda. De ustedes. Saúl Contreras, que insiste. Quiere la playera. Vamos a dársela, ¿no? ¿Qué? Dice, de derecha a izquierda de ustedes. Jampier Parra. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda de nosotros. Esta es mi derecha. Entonces, este dice que es... Flaviano, dice, ¿no? O hay alguna otra publicación. Sí, no, es que Flaviano, pues no, este no es Flaviano. Sí, no, no, no. Dice Jampier Parra, felicidades, muy buena temporada, muy buenos programas, y ustedes muy buenos por echar rollo que el programa se hace muy ameno y corto a la vez. Ah, pues muchas gracias. Pues es que nos graduamos de merolicos. Ya sé. Oye, y es que en serio, gracias Jampi. Siempre dijimos, queremos hacer este podcast de 30 minutos, ¿no? 40 minutos máximo. Y en la torre a veces veíamos el reloj y ya llevábamos la hora, poquito más de la hora. Porque en efecto, la verdad es que los invitados, pues nos dan pie a eso. Sí. Y vaya que se nos da también los payasones, ¿no? En ocasiones, no siempre. Algunos de estos programas tuvieron que ser, pues, con ese respeto, solemnes y muy serios. Este tipo, no, hijo, ¿cuál? ¿Pero qué? No, sí, sí, debe haber algunos. A ver, Laura Gallardo. Arriba de Oz, Luis Fernando. En el centro, Fabiano, y a la otra orilla, ¿sí es? Sí, justamente, justamente así. Por eso, por eso. ¿Pero sí le atinó? Sí. ¿Sí este es Luis Fernando? Sí. Ah, pues ya se la ganó. Muy bien. Se la ganó, se la ganó. Pues le regalas la tuya, para que le quede de pijama. Yuyuy, desgraciado. Oh, ya, ya se la ganó. Gracias. Ya se la ganó. Bueno, también dice, ¿qué? Jampier Parra, a la fritanga y a la chelanga. Sí, por supuesto, nunca debe faltar. Nada más, eso sí, tienes que portarte bien en la semana para ganarte tu primecillo, este, pues, ahí pecaminoso. Esa es la clave, esa es la clave del éxito, del estilo de vida que nosotros de pronto adoptamos, ¿no? Sí. No, y reiteramos, no, no les decimos que lo hagan, ¿no? Es decir, si alguien quiere mantener su vida así, o alejarse de pronto del trago una temporadita, qué mejor, está padrísimo, está riquísimo. Si no le quieren entrar a la comida chatarrita el fin de semana, qué mejor, está padrísimo. Pero nosotros de pronto decimos, ah, no, se me antoja, se me antoja. ¿Quién más? Dice Rubén, Rubén Reina, saludos amigos. ¿Qué onda, amigo? Gracias. Saludón. Y también dice Fabiola Hernández. Abajo de Seth. Es Alex. Abajo de Seth es Alex. Exacto, justamente así. Luego Leif y abajo de Oz Luis Fernando, dice Pau. Ah, pues muy bien, pues también ya, pues es que te conocen. Sí, es que la barba es indiscutible. No, 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 te conocen la carita así toda redondita. Oye, ya regreso al programa y ya lo hago por acá, ¿no? Ah, fácil, más fácil. Vamos a tener que modificar sus garabatos. Sí. Exactamente, exactamente. Ojalá. Te amo, papi, felicidades, gracias, bonita Jimena, gracias. Voy a extrañar los programas. Pues solamente será por un ratillo, este, no, 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 no sabemos cuánto, pero no, no, no vamos a hacer como las temporadas de Netflix y esas cosas que te tardan un año en... Ah, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Pensabas tú eso? Sí, yo dije, pues son unos dos tañitos. Dos tañitos. Dos tañitos. Y pues ya, regresamos. Usted está loco. No, la cosa es leve, ¿no? Breve y contundente. Porque aparte hay un cambio también de set, compadre. De set, ah, claro. De cuartel general. Es la buena nueva, ¿no? Sí. Queremos set, ya hubo presupuesto, ya levantamos capital, pero es un set súper chingón aquí, padrísimo. Así es. Este, ahora con cámaras y video del celular. Pues sí. No, y ¿sabes qué? De pronto también traemos esta visión de hacer a lo mejor algunos programas no necesariamente desde el cuartel general, ¿no? Este. Salir. Lo platicamos. De pronto ir a alguna tienda de estas de accesorios, de bicicletas, de deportes. De pronto irnos a algún barecito a echar la tertulia. En fin, cosas, cosas padres, cosas diferentes, pero todo con el mismo objetivo. Eso, tenganlo por seguro. De hecho, hagan sus invitaciones. Si alguien quiere que hagamos un programa de sedentarios en tu tienda de deportes, bar, o centro de carnitas y de panadería, también vamos, ¿no? También. O mientras hacemos deporte, para que nos conozcan la versión toda bofa. La bofa, exactamente. Que eso también lo vamos a hacer, ¿no? De pronto tuvimos grandes invitados, lo vuelvo a mencionar, y pues hay que ir al campo. Exacto. Hay que ir a la práctica. Ahora, lo que pudiera ser, se me ocurre pensar, es que si ya tuvimos a nuestros invitados aquí en el estudio, pues ahora que ellos sean los que nos inviten a su hábitat natural. Pues mira que todos nos invitaron. Pues sí, pero a lo mejor la segunda temporada es para eso. Así va a aplicar la segunda temporada. Justificándome. Oye, la segunda temporada ya se han apellido a esos de Diffin pegaditos al cuerpo. De acá de, diría mi mamá, de mamón. Quiso decir mamey. De mamey. De morro fitness. Exactamente. Ah, pues se pitan cosas muy buenas para este segundo episodio. Bueno, segunda temporada. Sí, señor. De la, de este podcast llamado Excedentarios, que no tiene ningún otro sentido. Claro. Más que invitarlos a hacer un poquito de actividad física. Oye, ¿cuál fue tu, a ver, tu programa favorito? Es decir, ¿cuál fue el que te llevaste más ganas de haber estado ahí? No, pues muchos. La verdad es que muchos porque muchos de los invitados son personas que ya entre todos conocemos. Y teníamos ganas de, de, de invitarlos. A mí uno de los programas que, que me encantó porque yo sentí mucha relación con, con lo cotidiano al, al practicar deporte. Fue por ejemplo con, con los paramédicos. Ajá. Porque me sentí muy identificado con el golpe de calor. A mí ya ha llegado en algunos momentos que veo cosas que no están ahí. Y sin embargo, creo que están ahí. Como desde ver a lo lejos un cactus o una yuca en el, en el cerro. Y crees que es una persona que te está diciendo, por acá. Y, y estás muy enfocado y creyendo que es eso. Y no, más bien ya tú alucin por el calor, la deshidratación. Te está diciendo otras cosas que, que no son ciertas. Totalmente. Y el tuyo, compadre, ¿cuál es el mejor programa que te gustó? Ay, fíjate que un, todos, todos. No, no, no tengo problema con alguno. Pero uno que me encantó fue con, este, nuestra psicóloga. Y, y el programa dedicado a la procrastinación. Ajá. Este, fue un programa que me encantó porque definitivamente todos lo hacemos. Incluso, ¿no? Lo confesamos. De pronto, nosotros mismos, por, 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 por compromisos. Obviamente, pues, cada uno de nosotros tenemos diferentes actividades. Que nos dan de comer, ¿verdad? Y, y de pronto eso, llegamos nosotros mismos a procrastinar para el mismo show. Y, como de pronto pudimos andar al final a las carreras de, oye, invitado. Ah, sí, claro. Ah, ya lo tengo. Oh, oh, no hay nadie. En fin. Creo que es un tema también muy importante. Y que debemos tomar muy en serio como, ¿todden? ¿Todden? Me partía yo solo, pero bueno, está bien. Este, que debemos tomar muy en serio. Este, esta, esta parte de, de, de no procrastinar. De no dejar, este, las cosas para después. Cuando, cuando de verdad podemos ponernos el día de hoy a, a arrancar, ¿no? Algo, un proyecto. Psicóloga Edelmira. Saludos a Ede. Sí, qué padrísimo estuvo. Que después del programa, cuando terminó, todavía nos quedamos aquí casi una hora más platicando. Ese tema, es, es, está muy, muy padre porque algunos invitados llegaban antes del programa y empezaba la charla. Ajá. Y de pronto decíamos, híjole, lanza el programa porque está buenísimo. ¡Pone pausa! Y. Me acuerdo del de, la rodilla, el doctor Rodilla. El doctor Rodilla. Este, yo aproveché la que gusta una hora gratis. Y dije, ¿cómo va a cobrar el doctor ahorita? Sí, sí, Ornelas, tengo que darle una visitada. Me duele mi hombro. José Luis Ornelas, este, súper traumatólogo. Llegó él aproximadamente media hora antes del, de que empezara. Él dijo que llegaba a las ocho y media y llegó a las ocho y media. ¿Llegó a las ocho y media? No, antes, de hecho. Sí, porque tú antes estaba fuera, yo lo vi ocho, ocho quince, una cosa así. Imagínate tú. Y bueno, comenzó la charla, estuvo riquísima. Después del programa, también nos quedamos aquí otro ratote. En fin, o sea, se los juro que de querer, este programa duraría en algunas ocasiones hasta dos horas. Vas, ajá, sí, claro. Pero no, no, no queremos así como que cansarlos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los gadgets? Me, me latió. Sí, con Gio. Gio, es muy bueno. Sí. Nada más que lo triste es que necesitas mucha lana para hacerte tanto gadget. Y al final que ni lo usas, ¿no? Ya, este gordito no usa ningún gadget, hombre. Todos los compro, pero no sé ninguno. No sé cómo funciona. Sí, caray. Pero la tecnología, la verdad es que a mí me encanta ese rollo de la tecnología. Yo cuando me levanto en la mañana, de las primeras cosas que hago antes de llevar a mis hijas a la escuela, casi siempre estoy checando artículos de las notas, no, noticias que me llegan de Google, este, cosas que tienen que ver con tecnología. No todas deportivas, pero sí muchas con tecnología y me apasiona porque digo, ay, ya salió esto que nunca voy a poder comprar. Ah, oye. Sí, que no hace falta para ser más sedentario. Exacto. Sí, pero es que la tecnología en el deporte es padrísimo, padrísimo y la verdad es que le puede sacar mucho, mucho jugo. Sí, porque te permite medirte, checarte y qué es eso. Y moverte. Y moverte. Checate, mídete, muévete. También se acuerdan del otro, el de, yo supe más reciente que hablábamos de meditación y de yoga. Sí. Que yo dije, güey, quiero ir a la yoga. No hemos ido, pero quiero ir, ¿no? Psicoterapia corporal, ¿no? Psicoterapia corporal. Con Bianca. Con nuestra última invitada, sí, Bianca. Este, que por cierto, este domingo pasado fue su taller, también que lo mencionó aquí en el programa. A través de la danza, ¿no? No, no, no. Ese era otro. No, ese es otro, creo que me comentó Bianca, este, que se lo imparte su hermana. Ajá. Pero este de psicoterapia corporal, la verdad es que también fue un tema súper riquísimo. Y también nos pudimos haber ido, uf, a mucho más el programa, pero tuvimos que, córtale mi chavo, sí, 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 se nos extendió. Pero también muy, muy rico programa. Caray, nos faltan muchos deportes por recorrer, nos falta el golf, el backpacking que no lo hemos hecho, así es, el boxeo, este, hay creo que un chorro de tenis, un chorro de coste. Sí, americano, americano, capuchino, todo eso. Oye, el tema del café, que aquí me voy a aventar el gol con Alex, este, que es un tema que, que, que conoces, que te gusta, que te apasiona. Y la otra vez también, curiosamente, y dices, ah, porque esto no lo estamos platicando, este, en un programa. Nos aventamos una charla interesantísima sobre el café, todo el proceso y bla, bla, bla. Hemos de hacerlo también, ¿no? También, porque el café es un gran aliado del deportista. Sí. Es un disparador de energía, la cafeína, además que es deliciosa. Sí. Digo, hay gente que dice, ¿y qué le encuentran de delicioso esto, amargo? Así es. Ah, pues es que, así como a usted le gusta, señora, la cerveza, que es amarga. Así es. A nosotros, a nosotros, déjenos con el café. Ya me estaba trabajando de coraje. El café es una chulada, porque, aparte de que, digo, si puedo fomentar a la gente que tomen café bueno, es decir, no te anotas y en la Starbucks, pero al menos cómprate tu kilo de café en grano, tú muélelo, es una chulada, molerlo a manito, a manita, perdón. Este, lo haces en tu casa con tu cafetera esta de, 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 de filtro. Es un café diferente al que te compras ese de, de tacita que tiene pura maltodextrina y te quema los intestinos y te da bla, 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 mil enfermedades, así que aguas. Que para empezar ni es café, ¿no? Que para empezar exactamente ni es café, ¿no? Entonces, ese tipo de programas, me late, hay que hacer un programita de café, ahora la temporada número dos. Ya vendrá el programa de, de, de café, ya vendrá el programa de tragos, que también, pues, no nos desagrada. No, no. No, no, no. Y más, si lo, si tenemos que hacer cata aquí, pues le hacemos. Y no, aquí vamos a tener que ir a uno de esos lugares donde se consume este tipo de bebidas. Ay, qué horror. Y desde ahí, pues, hacer, hacer el programa y que un buen barman, un buen conocido barman, pues, nos esté preparando los tragos, a lo mejor invitar a nuestra nutrióloga, Betty, y que nos diga, y que nos diga, esta bebida que te estás tragando. Imbecil. Tiene 250 calorías. Es un marrano, ¿eh? Marrano. Oye, perdón. No, 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 sí, la invitamos para que nos lleve la calculadora de calorías y al final ya la invitamos a la mitad. Es como el que viaja y todo lo que gasta lo convierte, no se divierten, ¿no? Sí, ya lo sé. ¿Te vas a estar contando lo que trae un cappuccino doble con crema espumosa? No, no, no. Bueno, está bien. Oigan, también aparte de esto, diversión del café, me acuerdo de otro programa interesante donde fomentamos también el tema social, ¿no? Apoyamos a un grupo de nadadores de Water Polo para que se fueran a Colombia. Lev ya está a punto de poner su casa para hipotecarla, para darles el premio. Sí, exacto. Pero, amigo, también temas como eso está padrísimo, que hagamos un medio de comunicación social para que más gente lo vea y que apoyen y donen por una causa noble que vale la pena. Nuestro trabajo es el deporte, fomentar el deportismo, ¿no? El deportismo, claro. Se acaba de inventar una buena palabra, hasta sentí que estaba hablando con SportBee. Disculpe, usted, ¿qué estudió? Yo estudié deportismo. Gracias. Pero al final yo no sé qué preguntarles y cómo van con la recolección, sino para apuntinarle más. Ahí, Naya, ¿cómo vas? Tenemos que preguntarle al buen coach. A Juan, Juan Gómez. Juan Gómez, ¿verdad? Y a las pequeñas, este, a ver, a ver cómo van en la colecta. No recuerdo cuándo era el mundial. No, no es mundial, es sudamericano. Es sudamericano, es un evento donde México fue invitado, no le corresponde competir en esa competencia, pero porque no pudieron ir a otra que sí les corresponde, les invitaron a ese sudamericano. Así es, así es. Dice Laura Gallardo, ¿y cuándo me entregan la playera que me gané? Ah, pues mire, señorita, no hay ahorita en existencia, pero mañana mismo tal vez. ¡Vámonos! ¡Qué ole! Hola, Sandra, ¿cómo estás? Este, dice que sí, hagan programa del café, le encanta el café también a Sandra. Sí, yo sería un apasionado de ese programa y ojalá dure dos horas. Llegamos con tu y cafetera ahí, enseñaremos cómo vamos a hacer un espresso, un latte, un doble cortado, este, un irlandés. Ah, vas a ver, sí, buena idea. Vamos a hacer unos shorts también, vamos a incursionar más en los shorts, los shorts de YouTube y de Tik Tok, que mi opinión de Tik Tok que ha abierto, creo. Sí. Pero este, y de dar pequeños tips de cómo hacer cosas como estas, ¿no? Bebidas, sándwiches para llevar al, ah, te tocó una vez ir conmigo a la ruta de bicicleta, que me llevé mi kit de camping. Sí, señor. Con mochilita, y es unos huevitos ahí con machaca y todo y té. Ándale pues. O sea, comer padre vale la pena. Oye, ¿sabes qué tema también nos faltó y que también es un tema que tendríamos que llevar a la práctica, ¿correcto? Eh, eh, la parte esta desde cursos así súper express o básicos, ¿no? Para, para, para las personas que realmente no saben. Y lo platicábamos con Miguel Díaz. ¿Cómo desmontar tu llanta de tu bicicleta? ¿Cómo checar? ¿Cómo parchar? Conozco como tres mil personas que no saben todavía cómo desmontar, parchar. Y es súper básico. Súper básico. Porque tienen la bicicleta, digo, sin auto ofenderme. Sí. Pero la mía está bien parchadita, está colgada, muerta de la risa, sin usar, pero no está ponchada. Y hay gente que no sale ni siquiera a la tienda en bicicleta porque está eternamente ponchada la, la bici. Y es tan fácil, realmente es tan fácil. Es fácil. Pues, parcharla. Eh, entre ellas de mi esposa Fabiola que, que ya, sin usar, sí está ponchada la pobre bicicleta. Bueno, hay parte del show. Se van atrofiando también los fierros. Sí. No nada más los huesos. No nada más las rodillas. Como diría José Luis Ornella, nuestro traumatólogo. Sí. Si tu rodilla te rechina, no está bien. No, no, no. No debería rechinar. No nos acostumbremos. Exacto. Hay que atenderse. Caramba, caramba. Oigan, también otro programa que recuerdo mucho, estuvo interesante. Ah, fue el de el, 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 ay, se fue el nombre, pero. Sí, lo recuerdo. Está buenísimo. ¿Qué siguen? Se ha visto también, me gustó. A mí me encantó ese. El gente que le golpeó la pierna. ¿Cómo se llama? Ah, el profe. El profe. El profe. Ay, se me fue el nombre. Profe, discúlpeme. Ah, verdad lo que yo. No, ahorita lo voy a encontrar. Mira, ese programa estuve, Alfredo Muñoz. Alfredo Muñoz. Estuve a punto de perder mi pierna. Sí, ese fue, ay, no me acuerdo qué, qué episodio fue, pero fue de los primeros. Los primeros, los primeros diez, una onda así. Y que lamentablemente no teníamos el video, este, para mostrarlo aquí en el programa. Después lo subimos en nuestras redes sociales, este, un fragmentito del video, del momento exacto donde va corriendo él con, con, con algunos amigos, colegas, y se ve como los demás si alcanzan a ver la llanta y si se, si se medio se quitan, pero el nombre. Pero es que fue súper rapidísimo y además de eso que dices, maldita suerte. Diablo. ¿Cómo se le pudo haber salido la llanta a un auto, una camioneta? Creo que fue una camioneta. Sí. Y cómo le atinaron para que la vida decidiera pegarle en la pierna al profe Alfredo. Y después de eso, que estuvo a punto también de perder su, su pierna. Sí. Este, pues, se sobrepuso y con ejercicio y con mucho empeño, dolor, cirugía. Sacrificio. Sí, sí, todo, todo, todo. Salió adelante y salvó su pierna. Eso te dice la importancia de la resiliencia, ¿no? Estar ahí siempre ahí, haciendo lo mejor, mejor, mejor. Renovarte. Te caigas. A mí cuando me caí, me acuerdo, me dijo el doctor, ok, te caíste. No le tengas miedo a la bicicleta. Voy a vete a subir. No, güey. Claro. Y de unos tres meses. Sí. Pero no tengas miedo porque lo importante es estar haciendo movimiento y que no tengas miedo al deporte. Al fin y cabo, te puede tocar. Yo me he caído en la moto, me he caído en la bicicleta, sigo vivo, este, no sé hasta cuándo, ¿verdad? Pero el tema es que yo creo que el riesgo, hoy vi en la mañana esos memes de Facebook que decía la vida comienza en el momento que sales de tu zona de confort. Sí, totalmente. Totalmente. Y a mí, sí, me gustaría opinar en este sentido respecto a cuando tienes un accidente, llámense pues los muy básicos o los que son pues ya como el profe Alfredo que pues le impactó una llanta de un auto a toda velocidad. Yo creo que a esa llanta debe haber ido por arriba de los 80, 90 kilómetros por hora. Sí, caray. Este, por ejemplo, yo una vez me caí en la bicicleta haciendo caballito, pero le metí fuerza de más, porque no era mi bicicleta, no la conocía, la mía estaba en el taller y el taller, la tienda, este, en este caso Lifex, me prestó una bicicleta para que yo pudiera salir a rodar, de esos servicios que no sé si todavía los dan. No te quedes un bici, aquí te prestamos una. Y pues quise hacer caballito y sopas, me fui para atrás, me esguincé el cuello y ya fui con el traumatólogo, este, obviamente fui con José Luis Ornelas y después con la terapeuta me dijo, en ese entonces fui a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y me dijeron, este, pues te recomendamos que no te vuelvas a subir a la bicicleta en seis meses. Y yo era un clavadazo de la bicicleta en ese entonces, yo dije, ¿qué voy a hacer sin andar en bicicleta durante seis meses? Y tenía una razón de ser lo que me dijo la chica, dice, necesitamos que se reponga bien esto, que madure bien tu, este, tu sanación, después hagas terapia, porque después si abandonas la terapia, tu cuello va a quedar frágil y hasta con un tropezón, te vas a volver a esguinzar. Entonces, me lo tomé como muy a pecho, hice mi reposo, hice mis terapias, todas las que me recomendaron y hasta después de seis meses, me volví a subir a la bicicleta. Quiero contar también a la par, por ejemplo, en el caso de mi esposa que una vez chocó y se esguinzó, pues obviamente en ese momento no teníamos la referencia de que había que hacer terapias, este, para poder, este, volver a, pues a fortalecer tu cuello y ella al poco tiempo volvió a esguinzarse. Y luego se tropezó en las escaleras y se volvió a esguinzar. Y luego se cayó, no sé, así, porque una caja se volvió a esguinzar. O sea, lleva ella cinco esguinces de cosas ya muy, así, leves, leves. Yo, oye, la importancia de la necesidad de no ser tan necios, ¿no? De que si te duele algo, vete a checar, este, sí, a mí también me lo admitieron muchas veces. De hecho, ahorita traigo un detallito con las rodillas, porque, ay, soy malo, este, haciendo flexiones a terminar el deporte, ya sé corriendo o haciendo, y ya tengo el problema de la rodilla. Sí. Entonces, ya estoy, ya alguien me pasó, ¡ah, pues el doctor, Nelas! Así es. Y me he alivianado, ¿eh? Un simple movimiento de tener la rodilla, se levanta la rodilla con el pie hacia, punta, este, hacia ti. Así es. Me he alivianado mucho esa presión que tenía en las piernas. Porque te dijo que con ese simple ejercicio estabas fortaleciendo algún músculo. El músculo para que se enderece ahí tu, tu rodilla, claro. Exacto. Sí, mira, tips tan básicos como, como, como estos, ¿no? El, 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 realizar una buena sesión de calentamiento previo a un ejercicio y posterior al haber terminado la actividad física o el deporte, este, al, al cual te, te expusiste. Y de realmente muchos podemos tener esos pésimos hábitos o estos malos hábitos. Ni caliento cuando voy a salir a correr o a rodar o al gimnasio. Ni estiro. Ni estiro cuando termino. Entonces, por eso, de pronto, en las noches, ¿a cuánta gente de pronto no le pasa que está ya súper a gusto o ya en la camita? Y ¡pum! Los agarra el calambre a media noche. Y qué horrible. Oye. A mí no ha pasado pasado, tío, ¿eh? Este... Sí, 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 sí. Quiere decir que no, pero sí. Lo confieso que sí. Oye, fíjate que también esto vamos a tocarlo con los paramédicos. De pronto, ¿cómo atacar un maldito calambre? Se me subió muerto. No, no sé. Esa es otra cosa. Ese, ¿cómo le llaman? Apnea del sueño, creo que es una etapa del sueño. Ese rollo está bien padre. Está bien padre. Oigan, hay que hacer un... Sí, alcanzaremos ya para la segunda temporada. Ya viene Día de Muertos. Hay que hacer un programa para fenómenos paranormales. Que, por cierto, escríbanos sus comentarios si tienen algún deporte de tema que les guste que platiquemos y que investiguemos o que te recomiendan a alguien para entrevistarlo. Genial, ¿no? De eso pedimos la limosna. Así es. Darle cabida a alguien más que quiera aportar conocimiento y alguna idea. Y, pues, este, invítalos, invítalos. Sí, todos los entrenadores, entrenaduras, este... Entrenadores. Deportistas. Volvemos a lo mismo. Todos, todos, como comenta Alex, todos son bienvenidos a este, a este programa, a este podcast. Lo que más queremos es llegar a esa gente para... ¿Qué pasó tú? De acción retardada acá. Entrenadoras, entrenadores, entrenadores. Oye, nuestro querido pelón de hospicio, alias Ociel, Acosta. Saludos, amigos, y esperamos con ansias la segunda temporada. Oye, dice Roberto Montoya que brincaste su comentario, cabezón. Oh, no, 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 compadre, no vi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estamos, Robert Montoya, arriba de Laura Gallardo y abajo de Foyuda Hernández. Pero, ¿cuál sería el comentario que brincamos? Ah, pues vamos a buscarlo. A ver, Roberto Montoya. Date, date, date la chancita de buscarlo. Ah, dice Roberto, Roberto. De derecha a izquierda. Ah. Ese fue su último comentario que brincamos. Perdónanos, compadre. Pero, pues, de todo el mundo le atinaste, fíjate. Sí. No, no, es cierto. No se andan así con mi compadre. Por cierto, ¿y quién se ganó la playera? ¿Si hubo ganador o no hubo ganador? Sí, Laura Gallardo. Sí, vamos a darle también a Roberto Montoya porque fue así como el más entusiasta. Pero así como que ni Chana ni Juana y de todos modos al final sí latinó. Digo tus opciones. Dio tres opciones y latinó hasta la cuarta. Bien, también Roberto Montoya se ganó su playera. Oye, ese de lo que dijiste ahorita de los temas paranormales o temas acá para Día de Muertos, hay varios temas, que digo, más bien hay varias anécdotas, anécdotas que... ¡Quítale esa cerveza! ¡Al señor de los huevos cartón! Tengo varias anécdotas, por lo menos yo. Sí. Y alguno de ustedes sabe tener la propia, ¿no? Ah, oye, yo me acuerdo que en la radio producías tú los programas esos de miedo, ¿no? Sí. Estaban muy buenos, caro, muy buenos. Trabajaba en Radio Grupo y hacíamos junto con Sergio Torres. ¡Ah, el buen Sergio Torres! Sergio Torres, saludos a Sergio. Y este... Empezamos a hacer las primeras historias de miedo, digo, nunca lo presumimos ni mucho menos. Y ya después, pues aunque le duela, Radio Universal nos copió y... Pues ya se nos quedaron ellos porque acá nos dejamos de hacer. Hasta la mano pachona te copió, creo. No, ahí sí ya es otra onda. Y también me aventé varios años escuchando la mano pachona. Oye, me late, hay que conseguir alguien que nos sale de temas paranormales en el deporte. O sea, parece un basquetbolista. O la mano de... ¡Ah, pues ahí está la mano de Dios con Maradona! La mano de Dios con Maradona. Hay que invitar a Maradona. Bueno, ya no se puede. No, ya no. No, no. Pues a lo mejor ahora sí. Tal vez con un tarot, tal vez con un tarot. Con la cuija. Con la cuija. Lo invitamos. ¡Qué pierda! ¡Ay, güey! Bueno, pues ese es otro tema que queremos tocar y que va a estar también muy padre y muy interesante. Este, jóvenes, pues yo creo que llega el momento, aunque no lo queremos, no sin antes de verdad agradecerles a toda esa gente que programa a programa estuvo ahí presente en el chat manifestándose con un simple saludo, con un simple hola. La verdad es que nos hacen la noche. A nuestros invitados e invitadas, agradecerles también porque son parte ya de este show. Son parte de esta familia de excedentarios. Hay invitados que realmente nunca fueron sedentarios, ¿no? Siempre se han mantenido... Practicaron deporte, claro. Super activos, pero bueno, gracias a sus charlas, a sus experiencias, pues bueno, son motivación pura para toda esa gente. Así es. Yo quiero agradecer a cada uno de nuestros 354 suscriptores. ¡Sí, señor! Que al programa de hoy, ¿qué es el 34? No. Hoy es el 34. ¡34! El programa número 34 y tuvimos 354 suscriptores. Les deseamos, pues toda la felicidad del mundo por hacernos felices a nosotros. Y pues muchas gracias, porque de esto se trata, de tener suscriptores cada vez más. Y ojalá que la segunda temporada no dobleteemos, sino más. Sí, claro. Vamos a la exponencial. Echenos la mano para invitar a más acuatas a que sigan este programa. ¿Más acuatas? Eso es un poco padre. Yo seguro que también entendí eso. No, si lo dijo. ¿Quieren que nos echen más acuatas? Entonces, que te las echen a ti. Ahora sí que sin albur paso. No, para llevar, por favor. No, más cuates. ¡Ah, más cuates! ¿Qué tiene que ver más cuates con masacuatas? ¿Dijiste masacuatas? Yo te toco, cabrón. Ese diptongo ahí se unió muy rico. Fue el gangocés que tenía. La gangocés. No, pero sí divertido, ¿no? Invítalos, invítalos. Compartan el programa a que más... A que más... Confianza. Confianza. Así es. Y bueno, pues a mí sí. Si les late, también inviten... Compártan las informaciones del invitado. Si quieren que aquí... Aparezcan. Que aparezcan. O temas que nos podemos investigar como el tema de la huija. Sí, sí, sí. Como dijo el ranchero, o verán, esto seguirá creciendo. Y nos seguiremos divirtiendo y seguiremos tratando de dejar esa espinita, ese gusanito de la actividad física. Reiteramos, sea cual sea, para que pues combatamos esta parte del sentarismo. Lo comentamos en el episodio número uno, que es uno de los males que realmente está rompiendo, discúlpenme la expresión, está rompiendo madres. La verdad es que es un hábito muy malo este del sentarismo, el sobrepeso, la obesidad como tal. Y preocupante, porque es desde los niños, desde los pequeñitos. No está bien, ¿no? Y bueno, no era la intención, pero nos siguen niños en el programa. Este, de repente con tus vigas, gocero, chihuahua. Sí, sí, pero madero. Este, tenemos ahí, este, pues a dos, tres chamaquillos que nos siguen. Qué padre, que menos se motiven. Bien, papá, ya no estás tan gordo como antes. Así es. Exacto. Esa es la idea. Y, pues bueno, yo creo que ya hay que decir adiós, porque si no, esto nunca se va a acabar. Claro. No sé cuándo, este, volvamos aquí al aire. Pronto. Pero, pues síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Ahí vamos a avisar cuál va a ser la fecha próxima para el programa número uno de la temporada número dos. Así es. Exacto. Oigan, pues, este, chulada, gracias a todos que nos siguieron, se suscribieron al canal, al programa, nos siguen en redes sociales. Entonces, pues ya sabes, compártelo y agradecer con ustedes por esta temporada número uno que duró casi seis meses, ¿no? Sí, bien, chulada, chulada. Por ahí. Pues listo. De verdad, gracias, gracias a toda la gente que participa y que es parte de esta familia de Sedentarios. Mi nombre es Luis Fernando Serna, Flaviano Leif, por allá, este, al fondo. Nos vemos. Y como siempre, en los controles técnicos y el manejo de cámaras, luces, iluminación y todo el show, mi querido Alejandro Lomas. Mira, para que me crean. Ahí están, sus juguetitos. Gracias, de verdad, muy buenas noches a todos, a todas. Nos vemos bien prontito, o verán. Muy bien, vámonos. Vámonos. Bye. Hasta aquí, Excedentarios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Spotify y iTunes. Déjanos tus comentarios y no olvides darle click a la campanita de notificaciones. Bye. 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 Gracias.